Responso a Berlén Rubén Darío Que el hocico de la fiera de amor si pasa por allí Que el fúnebre recinto visite pambicorne Que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne Y de claveles de rubí Que si posarse quiere sobre la tumba el cuervo Ahuyente en la negrura del pájaro protervo El dulce canto de cristal Que filomel abierta sobre tus tristes huesos O la armonía dulce de risas y de besos De culto oculto y florestal Que púberes canéforas te ofrenden el acanto Que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto Sino rocío, vino, miel Que el pámpano allí brote las flores de citeres Y que se escuchen vagos suspiros de mujeres Bajo un simbólico laurel Que si un pastor supífano bajo el frescor de laia En amorosos días como en Virgilio ensaya Tu nombre ponga en la canción Y que la Virgen Nayade cuando ese nombre escuche Con ansias y temores entre las linfas luche Llena de miedo y de pasión De noche, en la montaña, en la negra montaña de las visiones Pase gigante sombra extraña Sombra de un sátiro espectral Que ella el centauro adusto con su grandeza asuste De una extrahumana flauta la melodía ajuste A la armonía sideral Y huye al tropelequino por la montaña vasta Tu rostro de ultratumba Bañe la luna casta De compasiva y blanca luz Y el sátiro contemple Sobre un lejano monte Una cruz que se eleve cubriendo el horizonte Y un resplandor sobre la cruz Y un resplandor sobre la cruz ¡Gracias!